Hola amigos, Toyota Yaris Sedan 2007 en el cual se le ha hecho una modificación que encienda los neblineros con el switch abierto porque estos originalmente, hasta que no enciendas la baja no puedes encender los neblineros estos forzosamente así vienen de fábrica que cuando enciendes la baja totalmente puedes encender los neblineros, entonces no debes apagar mientras no, entonces hicimos la modificación de que mientras está abierto el switch, sin necesidad de prender ninguna luz se pueda encender o apagar con el switch abierto, aquí se le instalaron lupas selladas a un son que son altibaja, para esto ya se le hizo una modificación, más bien se le realizó o se elaboró un arnés modificado uno para bajas y otro para altas porque estos Toyota el común es positivo, es decir que cuando está apagado el auto siempre tiene positivo y con lo que juegan es con la alta y con la baja con tierras entonces ninguna lupa iba a funcionar así directamente entonces hicimos este relay con su fusible de 20 amperes para altas para bajas su conexión aquí está el positivo hacia la tierra aquí está este lado y al final obtuvimos este resultado que es como generalmente trabajan los autos el común el común es la tierra y de ahí alta positivo y baja positivo de ambos lados entonces ya nada más se sacó de aquí la señal hacia la niebla para que puedan encender con la alta porque estas lupas también tienen alta apago enciendo es uno de tres colores continuando con el video hicimos la modificación para que se pudiera prender con el switch abierto para eso pues hicimos una un arreglo aquí que es esta parte esta versión trae neulineros de fábrica auxiliar y si trae su su botón entonces estos cables es un par de cables uno de color a ver si se logra apreciar un color así logra enfocar la cámara parte de arriba uno es de color café y otro es de color negro el del café es una señal de salida que es el que manda activar acá está el relay de niebla este relay de niebla se activa con con tierra que es el que manda esta palanquita pero para eso también recibe el color el cable negro recibe la señal de la baja siempre y cuando esté encendida la baja pues se manda a tierra entonces lo que hicimos fue cortar ese cable y mandar una señal nosotros a través de un relay que es este que es la tierra que estamos emulando como si estuviera la baja encendida y el relay lo hemos puesto adentro aquí está tiene tres señales bueno esta es la salida que va hacia el switch en el dinero tiene tierra y tiene la corriente del switch o el de inicio que viene de un fusible entonces todo está protegido de tal manera que se ve un corto pues se va al fusible de un accesorio y queda funcionando ahorita nos falta nos vamos a acomodar pero la idea se cumplió ahí está encendido si yo se me olvidó apagarlo y cierro el switch se apaga en cuanto lo cortas y se vuelve a prender en cuanto a la hora del switch y tengo este que es el el testigo del neblinero sigue funcionando desde fábrica lo único que hicimos fue emular cuando abres el switch como si tuviera la baja encendida lo que hicimos es es lo que hicimos